El Hostal Infanta Doña Leonor se encuentra en la ruta del Camino de Santiago, entre Burgos y León. Este hostal ofrece una excelente relación calidad-precio, con habitaciones modernas con baño privado, calefacción y televisión. El Doña Leonor está situado en una tranquila zona rural. Dispone de un gran jardín y de una terraza. El Hostal también cuenta con un bar y un restaurante tradicional. Aparcamiento privado gratuito disponible en el Hostal Doña Leonor, que se encuentra a 6 kilómetros de Carrión de los Condes. El Centro Histórico de Palencia está a 40 kilómetros. El mostrador de turismo del Doña Leonor puede proporcionarle información sobre la región y la ruta del Camino de Santiago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com El Centro Histórico de Palencia El Centro Histórico de Palencia